Gracias, estimado presidente. Para no irme muy lejos en el tiempo, hace mil cuatrocientos años, Platón, en su libro La República, hablaba que la justicia era el fundamento de acuerdo, que cuando ella fallaba o no estaba, la comunidad se degradaba, se corrompía, caminaba hacia la ruina. Por cierto, lo siguieron Aristóteles y tantos otros filósofos, famosos proverbios latinos como aquel que dice que hágase justicia aunque perezca el mundo y que después Hegel lo cambió diciendo que sea justicia para que no perezca el mundo jugando con esas palabras. Y teólogos como Santo Tomás, bueno, ni hablar de los cientistas políticos, filósofos, artistas, la literatura, la poesía, la escultura, la escultura de Temis, de la justicia, de esa diosa griega, tiene cientos de años, presidente, y uno va a cualquier país donde el Estado de Derecho es un valor y esa estatua está ahí universalizada y consagrada a este valor que la sociedad democrática ha puesto como eje y como fundamento, que es la justicia. Y mucho más acá, hace poco tiempo, presidente, un libro que tuvo mucho renombre, que salió hace algunos años de Acemoglu y de Robinson, dio por tierra aquellas respuestas que hasta hace algunas décadas se hablaba de por qué fracasan los países y teníamos la respuesta famosa de es la economía, estúpido. Hoy se ha hablado mucho de economía en lo que va de la sesión y muchos han hecho comparaciones y la importancia. Está claro, presidente, que tenemos un país convulsionado, que tenemos un país estructuralmente complejo, que tenemos que abordar una reforma impositiva, que en este país, en otros lugares, como la Argentina profunda, es muy difícil producir porque no entienden las diferencias. Son todas cosas que las vamos a discutir y que las debemos discutir. Pero le decía a este libro por qué fracasan los países, la respuesta a eso de la economía le dan un nuevo argumento bastante más contundente, que es por las instituciones. Hoy el paradigma del fracaso de los países está más vinculado a las instituciones. Y si podríamos sintetizar qué son esas instituciones en dos adjetivos, tienen que ser rígidas. Se ha hablado mucho aquí de la modificación, que no conviene modificar y demás, pero tienen que ser buenas. Las instituciones tienen que ser buenas. ¿Y cuándo son buenas las instituciones? Cuando dan respuesta a los fines por los que se las ha creado. Entonces, lo que nos debemos preguntar, presidente, es ¿tenemos una buena justicia? ¿El valor justicia fundante de las democracias y de las sociedades democráticas está instrumentado en ese servicio de justicia que brinda el Estado argentino? Bueno, hay encuestas. Yo creo que el presidente de la nación las debe haber conocido y por eso se comprometió en cambiar la justicia en la campaña y lo ha hecho en sendos discursos. Yo le voy a leer de una encuesta, presidente, de junio del 2020. Hace poco tiempo no había todavía ingresado el proyecto de reforma o de reorganización de la justicia. Y por cierto, en aquel entonces la oposición hablaba más que no debíamos dedicarnos tanto a la salud, que no debíamos dedicarnos tanto a la pandemia. Y recuerdo a nuestro presidente del bloque preocupado en cada sesión diciendo esto es algo serio, esto se va a multiplicar, no bloqueemos al virus, se va a exponenciar y vamos a tener muertos. Y no había esa reflexión que hoy por suerte escucho en la oposición de que estamos con récordes muertos. Claro que estamos con récordes muertos. Se logró ralentizar la curva y prepararnos de la mejor manera posible. Pero vuelvo a la encuesta que le hacía referencia, presidente. Junio del 2020, de Subán, Córdoba y Asociados. Encuesta de Insatisfacción de los Poderes Públicos. El Poder Ejecutivo, un 41,5% está insatisfecho en junio con el Poder Ejecutivo. Con nosotros el Poder Legislativo, un 55,8%. Estas dos mediciones, si uno las ve en países más desarrollados, son bastante similares. Siempre el Poder Ejecutivo, que seguramente tiene que ver con una respuesta rápida que puede dar y la acción rápida que puede dar, está mejor posicionado que el Poder Ejecutivo. Y por cierto, nosotros tenemos mucho que mejorar bien. ¿Sabe cuánto es la insatisfacción del Poder Judicial? El 67,2% de junio del 2020. Esta reforma todavía no estaba en el Senado. El 67,2% de junio del Servicio Judicial. Vaya, si no es algo importante para que nos hagamos cargo, ¿desde dónde? Desde el Congreso. Estamos debatiendo reformas. Que su Poder Ejecutivo envió al Ejecutivo, cumpliendo pactos electorales y compromisos y visiones que tendrá el Presidente de la Nación. ¿Y qué hizo? Lo mandó al Congreso. Lo estamos discutiendo en el Congreso. ¿Y cómo lo discutimos este proyecto que vino a las dos comisiones que conformaron el plenario? Y que felicito a sus presidentes y a los asesores que la han llevado de forma democrática y muy plural. Escuchando especialistas que todos pudieron proponer. ¿Hay una sola cosa, Presidente? ¿Un solo concepto que tuvieron de acuerdo los 50 especialistas? ¿Un solo concepto? Hay que reformar la justicia. No hay un solo expositor de los 50 especialistas que tuvieron que no hayan dicho que hay que reformar la justicia. Y eso nos dedicamos porque somos el Congreso. Ahora, me pasó algo con la senadora Blas, mi compañera de bancada de Catamarca. Con la senadora Inés Blas dijimos, bueno, ¿cómo vamos a abordarlo? ¿Con quién vamos a intercambiar la idea de esta reforma? Bueno, nos entrevistamos con el Colegio Público de Abogados de la provincia de Catamarca, con asociaciones de víctimas, con profesores de la facultad y con todos y cada uno de los miembros y trabajadores representados del Poder Judicial Federal de la provincia de Catamarca. ¿Sabe qué nos pidieron, Presidente? Que la cambiemos a la reforma, que no era lo que necesitaba el Poder Judicial Federal de Catamarca. ¿Sabe lo que hicimos? Plasmamos un proyecto de reforma a lo que se proponía para Catamarca, en virtud de lo que todos ellos dijeron. ¿Y qué hicimos con eso? Se lo elevamos a la senadora Sagnu, que cada sesión decía, como bien dijo la senadora González, estoy esperando los proyectos de reforma, de todo lo que quieran hacer reforma. ¿Sabe qué proyecto tenemos a la vista, Presidente, en lo que conciera Catamarca? Lo que plantearon los ciudadanos y ciudadanas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial Federal de Catamarca. Esto es lo que nosotros estamos por aprobar hoy de Catamarca. Por cierto, hubo otras críticas. Hubo críticas respecto a la subrogancia, no sé si es una discusión semántica o no, pero le cuento lo que nos pasó. La senadora Blas también es quien presentó un proyecto para crear el Juzgado Federal número 2 de Catamarca. Tenemos uno solo que es de multicompetencia. Ese único de multicompetencia cada dos años trabaja electoralmente. Se come medio año trabajando con las elecciones. Hace cinco años está creado ese juzgado. ¿Tenemos juez, Presidente? No, no tenemos juez. Porque el Consejo de la Magistratura, porque esto, porque aquello, porque el Ejecutivo, porque no le gustó, porque no lo mandó en los últimos años, porque la terna. No lo tenemos. Entonces, yo no sé si la palabra es subrogante o es otra, pero también se ha hablado de inseguridad acá como un componente central de la justicia. Es increíble que se hable de los problemas de inseguridad que vamos a tener. ¿Cómo le vamos a responder a los problemas de inseguridad? ¿Con palos o con justicia? Bueno, las personas de derecho suponemos que hay que responderles con justicia. Entonces, si vamos a poner una estructura, una reorganización del Poder Judicial a funcionar, hay que decir, no podemos operar cinco años para tener un juez. No podemos operar seis años para tener un juez. Alguien se tiene que hacer cargo del aumento de inseguridad que es probable que venga y que todos advertimos y en el que tenemos que trabajar. Están los diez minutos, senador. Presidente, voy cerrando. En esta realidad que nos toca vivir de estas encuestas, de esta realidad, de esta realidad social, creo que lo mejor que nos ha dado la democracia al retorno de edad fue encontrarnos en el proceso de memoria, verdad y justicia. Que no es patrimonio de ningún partido. Que lo empezó el doctor Alfred Alfonsín. Y lo siguieron algunos otros presidentes que nos devolvieron la dignidad, la memoria, la verdad y la justicia. Ante proceso más trágico que lo que vivió la Argentina. Treinta mil desaparecidos. Necesitamos eso de nuevo. No podemos ver los índices de pobreza. No podemos ver que la segunda preocupación de los argentinos es la inseguridad. No podemos ver que hay gente que demora diez, quince, veinte años para reclamar justicia. Yo pido también que seguramente esto es una parte de la reforma. Va a abrir la otra, la más sustanciosa. Vaya descubrimiento. Esto es una reorganización y la otra es la vida misma. Donde vamos a discutir si los organismos que tienen que llevar adelante las designaciones, los juicios políticos son eficientes o no son eficientes. Espero, espero que para esa reforma todos pongamos la barba en remojo. Nos encontremos con aquel tiempo de tragedia de la dictadura militar y podamos dar la respuesta que el 67,2% de los argentinos nos reclama. Un país más justo. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Silvia Zapag.